¿Alguna vez has pensado por qué el tigre es tan llamativo? Sí, en serio, su pelaje es de color naranja intenso con rayas por todo su cuerpo. Pensarías que cualquier animal o presa podría reconocerlo a metros de distancia y huir rápidamente del lugar, pero no es el caso. De hecho, el tigre es uno de los cazadores más efectivos del reino animal. Muchos animales poseen una visión que hace que no distinguen el rojo del verde, por lo que los tigres están perfectamente camuflados ya que el color de su pelaje hace que se mezcle con el entorno y así pasar totalmente desapercibido ya que sus presas no consiguen localizarlo. Por otro lado, hay muchos otros animales que ven con este tipo de deficiencias en los colores y también en blanco y negro. ¿Sabrías decirme por comentarios animales que vean de esta manera y para qué les sirve esta visión? Sígueme para más vídeos así. Hasta la vista.